Música Hoy prepararemos un delicioso helado de mocha, una fantástica combinación de café y chocolate Bien, para esta receta necesitamos crema de leche de vaca, vamos a utilizar 3 cucharadas En esta ocasión estoy ocupando cucharada sopera, es la cuchara grande con la que comemos la sopa normalmente Y esta crema es la que normalmente ocupamos para nuestra comida Vamos a agregar 4 cucharadas de leche condensada Música A nuestros helados Vamos a revolver muy bien, a mezclar perfectamente bien estos dos ingredientes Y ahora vamos a disolver en agua caliente 3 cucharadas de café soluble Vamos a agregar también cocoa en polvo Estoy agregando 4 cucharadas Esta la consiguen en cualquier tienda de materias primas O en cualquier supermercado en el área donde está el chocolate Mezclamos perfectamente bien Y el agua caliente lo que va a hacer es ayudar a que esto se combine sin ningún problema Aquí lo tenemos ya Una vez que las tenemos perfectamente bien combinadas Los vamos a llevar a congelador hasta que se hagan hielo Más o menos unas 12 horas, 24 horas de preferencia Y miren así es como nos tiene que quedar Aquí lo tenemos ya desmoldado, completamente hecho hielo Y ahora lo vamos a poner en la licuadora Tengo aquí la mezcla de crema con leche condensada También completamente congelada Vamos a desmoldarla y la vamos a poner también en la licuadora Bien, vamos a agregar también media taza de agua Yo estoy aprovechando ponerla aquí donde quedó el residuo del café y el chocolate Y también donde quedaron residuos de la crema con la leche condensada Vamos a poner a funcionar nuestra licuadora hasta que logremos combinar todos los ingredientes Una vez que nos haya quedado así Vamos a ponerlo en un recipiente Puede ser de plástico, de cristal, de aluminio El que ustedes tengan a la mano Lo extendemos perfectamente y créanme que el olor de esto es delicioso Ahí lo tenemos ya, vamos a tapar Esto es importante, ponerle una tapa Y lo vamos a llevar al congelador durante 4 horas Para que esto tome la consistencia de un helado Después de 4 horas, aquí está, ya lo tenemos listo Y miren esta delicia La consistencia quedó perfecta Un helado cremosito y riquísimo Además hecho en casa Con la ventaja de que ustedes pueden controlar El sabor a dulce, a chocolate o a café Pueden agregarle más o menos Dependiendo de su gusto Y vean que delicioso Ahora si llego a la hora que más me gusta Vamos a probarlo y ahorita les digo Qué tal me ha quedado Mmm, esto quedó delicioso No tiene comparación Créanme que cuando lo prueben Se va a volver uno de sus favoritos Y bueno pues aquí les dejo esta receta Espero que se animen a hacerla Y yo los espero en mi próximo video Hasta pronto Chau Chau